garantizar protección social y oportunidades a aquellos que menos tienen, porque estamos decididos a crecer, facilitando la vida a los emprendedores, eliminando el anticipo de impuesto a la renta y quitando la obligatoriedad de más de 100 mil empresas para que sean agentes de retención en la fuente. Hoy en día podemos pensar en reinvertir estos rubros en la productividad de nuestras empresas. Con esos recursos que no los estamos gastando, podemos comprar nueva maquinaria e incluso materiales que nosotros utilizamos en nuestro día a día. Desarrollar tecnología hecha en el Ecuador, mejorando la calidad de vida de las personas. Velando por los jóvenes que hoy no pueden pagar los créditos educativos. Más de 9 mil familias se van a ver beneficiadas, vamos a condonar los intereses y vamos a reprogramar esas deudas que tanto pesan sobre sus espaldas. Este nuevo crédito se nos da al 7.5% y hasta 120 meses plazo. Esta nueva oportunidad que me dan de refinanciar este crédito, me dan la oportunidad de crecer como persona, aportar al país y a la sociedad. Vamos a regresar la mirada al agro, reduciendo aranceles para insumos, materias primas, equipos, fungicidas, herbicidas, pero también con tasas de interés preferenciales para el sector agrícola. Muy alegre con esta ley, un incentivo sobre la adquisición de tractores, maquinaria, porque el sector agrícola es el pilar fundamental de la economía nacional. Vamos a garantizar que las personas que tienen enfermedad de diabetes puedan acceder de mejor forma a los insumos y equipos médicos para su tratamiento. Me parece bien que en esta ley se plantee el IVA 0 para las tiras reactivas. Esto nos favorece a las personas diabéticas, que somos de escasos recursos, para mejorar nuestra calidad de vida. Queremos un Ecuador conectado con el mundo. Por eso, con la Ley de Crecimiento Económico, proponemos eliminar los aranceles de los teléfonos celulares, de las computadoras y de las tablets. Podemos ser mucho más competitivos en el mercado con la tecnología. Ahora estos equipos móviles costarán menos y podremos vender más. Otro elemento clave es la reducción de los aranceles de los materiales para la construcción, que permitirá reactivar a este sector. Nos va a permitir generar muchas fuentes de trabajo. Construir es crecer. De esta forma adoptamos decisiones que nos comprometen a todos para avanzar en la ruta de la prosperidad. Yo estoy de acuerdo con que se aprueben estas reformas, ya que nos apoya directamente a los emprendedores. Para desarrollar y dinamizar la economía del país. Que se apruebe para beneficio de todos los ecuatorianos. Estamos decididos a crecer. Por eso nos preocupamos por el bienestar de todos los ecuatorianos. Toda una vida. El gobierno de todos. Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Gobierno estudia focalización del subsidio al combustible. Sector de la construcción en crisis. Aumenta el desempleo en esta actividad. El precio del plan de internet a hogares reduce su precio de 25 a 10 dólares. En lo internacional, presidente de Brasil asegura que la Amazonía está abierta a la exploración. En los deportes, Lojano destaca en los Juegos Nacionales. En nuestro segmento escenarios, en pocos días, se estrena la película Midway, basada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial. Estas y otras informaciones a continuación, en Sur Noticias. Bienvenidos a su tercera emisión de Sur Noticias. Siempre es un gusto compartir con ustedes nuestra información. En este caso, correspondiente al día de hoy, miércoles 30 de octubre del 2019. No olviden que estamos en vivo en nuestra fanpage, canal sur-loja, y nuestra retransmisión mediante Radio Municipal 90.1. Iniciamos de inmediato con la información. Administradores de estaciones de servicio de combustible no están de acuerdo con la colocación de dispositivos o adhesivos como instrumentos para focalizar el subsidio. Para el administrador de la estación de servicio Largelia, Ralf Jaramillo, los mecanismos de focalización de subsidios de combustible deben ser bien analizados por el Gobierno Nacional, a tal punto que no cause inconvenientes a los usuarios como a los distribuidores. Ni pérdidas como ya tuvimos ahora en la última baja, nos quedamos con los tanques totalmente llenos, bajó combustible, perdimos un dólar 20 por galón, fue una cantidad sumamente alta ahí y ahí no se hizo nada. Mientras tanto, que Rommel Alvarado, administrador de la estación de servicio Valdivieso, expresa que están a la espera de un pronunciamiento oficial de cómo se va a manejar este tema. Existen algunas alternativas, pero nada concreto, señaló. No va a traer resultados positivos esta situación, porque si la van a enfocar a través de las estaciones de servicio, no sé el costo que nos va a significar a nosotros como distribuidores este trabajo. Jaramillo está de acuerdo con la focalización del subsidio y a la vez que se refuercen los operativos de control para evitar el contrabando, especialmente los cantones fronterizos, operizos, en tanto que Alvarado plantea la utilización de una tarjeta magnética. Pero llevar al control de poner un chip, de poner algo en esto acá, yo creo que es complejo, entonces tiene que ser una propuesta muy bien estudiada y todo para que dé los resultados. Para mí el contrabando o la desvención del combustible va a ser mucho mayor a la que es actualmente, porque toda la gente va a querer cargar a menor costo. En tanto que el despacho del combustible de la gasolina Ecopaís y Diesel regresó a la normalidad, no así la gasolina Super que la demanda de consumo ha disminuido por el costo diferenciado que se registra mensualmente. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha. Continuamos con más información. La falta de recursos económicos y la poca inversión de los contratistas han hecho que la construcción de viviendas en Loja se estanque, generando desempleo a quienes subsisten de esta actividad. Los trabajos de construcción de diferente índole en la ciudad aparentemente se ve que sí hay dinamismo, pero a decir del gerente de la Cámara de la Construcción en Loja, Jorge Rodríguez, esta actividad laboral ahora no está pasando por un buen momento. Parece que el efecto de la contracción económica causó que se tenga esa deficiencia en cuanto a la contratación de nuevas obras. Se están terminando algunas, muy pocas se están contratando. De acuerdo a las estadísticas competitivas y de productividad, el año anterior tenía una mejor rentabilidad. Flujo de dinero de los potenciales compradores de vivienda, el mercado como que está un poco estancado y las viviendas que estaban en proceso de construcción y construidas todavía se demoran mucho más en venderse. Claro, no hay cuantos de trabajo, no hay los recursos, pues creo que no tienen trabajo. Lo que pasa es que hay más personal, digamos, que hace más barato. Digamos, yo en mi caso yo cobro lo que vale mi trabajo, y así de simple. La única manera para cambiar esta crítica situación sería que se pueda brindar préstamos a bajo interés para los inversionistas. Al haber mayor cantidad de viviendas o otro tipo de obras en proceso de construcción, el efecto es claro, inmediato, de que existen trabajadores de la construcción al momento que están en la desocupación, precisamente porque las fuentes de trabajo se van reduciendo. A través de este gremio se espera que no se pongan más impuestos, especialmente a la venta de viviendas, ya que esta situación sería otra traba para no invertir en la construcción. Con cámaras de Patricio Villano, para Sur Noticias, Cristian Romero. Propuesta de reducción del costo de las tarifas de Internet en un 50% genera preocupación en proveedores de este servicio en Loja. El gerente de la compañía Clips Loja System, José Andrés Cuenca, está de acuerdo con la reducción de las tarifas de Internet en Ecuador, pero siempre y cuando los costos operativos bajen. El sistema regulatorio es costoso porque nosotros tenemos que pagar por la frecuencia al gobierno y no he visto que el gobierno diga, a ver, a los proveedores de Internet les vamos a bajar el 50% o el 80% del costo de las frecuencias que se utiliza, al menos, por ejemplo, en la provincia. Considera que el gobierno no puede obligar mediante decreto a ninguna empresa proveedora de Internet a bajar el precio, pero sí lo harán por temas de competencia. Por ejemplo, en este momento, a la mitad de precio, en este momento, creo que las empresas perderían. Expresa que de los 5.000 clientes que tienen a nivel de la provincia de Loja y Zamora, Chinchipe, la mayoría se inclina a los planes más económicos. Hablemos del 70% de los clientes que contratan el plan más económico. Si, por ejemplo, yo facturo 100.000 mensuales, de los 100.000, digamos, 70.000, contratan siempre el plan más básico. Este plan de reducción del costo de la tarifa de Internet en un 50% se enmarca dentro de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones integrada a la Ley de Crecimiento Económico. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha. En otro tema, el próximo miércoles 6 de noviembre se tomarán las pruebas de conocimiento a los 125 postulantes que están dentro del concurso de méritos y oposición, que lleva adelante el municipio de Loja. El proceso se cumplirá en el Telecentro Municipal. Cumpliendo con el cronograma del concurso de méritos y oposición, las pruebas técnicas de conocimiento se receptarán el 6 de noviembre en el Telecentro Municipal, ubicado en la calle Juan José Peña, y 10 de agosto, de 8 de la mañana, 18 horas. La prueba se la iba a tomar este jueves, pero bueno, para que las personas, inclusive los postulantes, tengan más tiempo de poder estudiar y prepararse de la mejor manera, pues la hemos dejado de lado, la hemos cambiado la fecha para el día, el próximo miércoles 6 de noviembre, después del feriado. Los 125 postulantes convocados deben llegar 15 minutos antes de la hora señalada, aportando su cédula de identidad. Tienen casi una hora para la prueba, o sea, en definitiva, están de acuerdo a los parámetros normales de lo que determina la norma vigente. Ignacio Paladines, director de Recursos Humanos, reiteró la transparencia del proceso, al tiempo de aclarar que de los 4.128 postulantes a rendir las pruebas psicométricas, únicamente asistieron 1.613, de los cuales 125 pasaron a la siguiente etapa. No hay direccionamiento, hay nada, ningún tipo de situaciones que degeneren al concurso, o que digan, o den que decir de la situación. Hemos cumplido con lo que establece la norma del acuerdo ministerial 022, entonces no tenemos que esconder ni tampoco tapar absolutamente nada. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha. Continuamos con más información. El gobierno, empleadores y gremios de trabajadores ratificaron que el diálogo se mantiene abierto, pero que hasta el momento no habrían acuerdos y por ello no se descartarían nuevas movilizaciones. Se ha dado el día de ayer, hubo un primer acercamiento, una mesa de diálogo con el presidente de la República, en donde fundamentalmente se ha dejado establecidas las propuestas. Aún todavía no existen acuerdos fundamentales en relación a las propuestas. Existen ya acercamientos en función de escuchar estos planteamientos. Uno de los primeros acuerdos a los que se ha establecido es el hecho de no enviar este paquete, este proyecto de reformas laborales, hasta que no haya sido revisado por parte de la dirigencia del Frente Unitario de Trabajadores con los representantes del Ejecutivo. El director nacional del VIES anunció que los créditos hipotecarios que la institución ofrece a los afiliados tendrán una tasa de interés del 4.99%, cubriendo de esta manera el valor total de la vivienda en un monto de 90 mil dólares. Mediante rueda de prensa, Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES, anunció las nuevas modalidades para acceder a un préstamo hipotecario, a decir del funcionario, son las mejores ofertas y tasas de interés del mercado. Vamos a financiar el 100% del total de la vivienda que nuestros afiliados quieran adquirir. Hasta 90 mil dólares está financiado. Este financiamiento sería con una tasa del interés del 4.99%, mientras que una vivienda que tenga un valor desde los 90 mil dólares hasta los 130 mil dólares, el interés sería del 5.99%. Pero también nos ampliamos para que las personas que quieran invertir un poco más en tener casa propia, nos ampliamos en créditos desde 130 mil dólares hasta 200 mil dólares, ahí hay un financiamiento que se incrementa del 80 al 90%. Asimismo, se anunció que para obtener un crédito quirografario, ahora los afiliados deben cumplir 24 aportaciones y ya no las 36 como antes se lo hacía, brindando de esta manera mayor facilidad para el asegurado. Y hemos eliminado también el concepto de los 12 aportes consecutivos como requisito para acceder a los créditos quirografarios. Además, hemos disminuido el número de aportaciones a la seguridad social de 18 a 12 y además hemos ampliado el monto de financiamiento en los créditos quirografarios, como por ejemplo del 40 al 50%. Los afiliados en estas dos modalidades crediticias pueden hacer renovaciones. El objetivo que busca el gobierno es que los ecuatorianos puedan tener una vivienda propia y que los empresarios puedan generar fuentes de trabajo a través de la construcción de los diferentes conjuntos habitacionales. Con cámaras de Patricio Villano, para Sur Noticias, Cristian Romero. Amigos televidentes, vamos a nuestro primer corte promocional y regresamos con más información. Y al volver, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, se encuentra en fase de preselección de personal para realizar la encuesta multipropósito. Quédese con nosotros. Logia es una ciudad ciudad al sur del Ecuador, conocida como la capital cultural del país por su variada actividad, sobre todo en temas musicales, literarios, de danza, artes plásticas y escénicas. Hace algunos años exactamente, desde el 2017, estamos viviendo el camino a la postulación ante la UNESCO, para sumarnos a la Red de Ciudades Creativas. Te preguntarás, ¿qué significa este proceso de postulación? ¿De dónde nació esta iniciativa? ¿Quiénes forman parte de este proyecto? Ahora te lo cuento. Todo fue gracias al Dr. Valentín Martínez Fernández, quien al vivir dos años en la ciudad fue testigo de la variada agenda cultural que posee nuestra ciudad. El Dr. Martínez también ha sido parte del proceso de postulación de Galicia como una ciudad creativa. Este proyecto fue asumido por la UTPL como Secretaría Ejecutiva, institución que tuvo la misión de sumar a instituciones públicas y privadas para crear un trabajo cooperativo e interinstitucional. Este como principal requisito de la UNESCO. Al realizar la integración de más de 25 instituciones, se busca cambiar los procesos de nuestra organización interna, el ecosistema cultural local con una visión más internacional, el fomento y crecimiento en la industria creativa e impulsar la formación artística exportable. Loja realizó la postulación el día 28 de julio y estamos a la expectativa de conocer si Loja se integra a la Red de Ciudades Creativas. Loja siempre creativa. Los lojanos pisamos el suelo más longevo del planeta, donde el aire y el agua son fuerza de vida. Vilcabamba es una tierra de recursos, de bellezas ocultas y de tesoros a la vista de todos. Un paisaje de colores infinitos, cuyo horizonte se extiende como los brazos abiertos de quien da la bienvenida a un lugar, de quien se impone y se manifiesta. Aquí realizarás actividades como tour por Vilcabamba en bicicleta, cabalgatas y camping. Información al teléfono 26 490. En este feriado, visita Loja y sus parroquias. Esta tierra donde el tiempo se detiene. Vilcabamba. El municipio de Loja te invita a visitar el Castillo Eurolatino, ubicado en el Parque Recreacional Jipiro. Te ofrecemos los servicios de biblioteca, videoteca y el renovado centro de cómputo, que puede ser utilizado por cualquier centro educativo, de forma gratuita y accediendo a los cursos de computación básica. Inscribe a tu institución. Para mayor información, acércate al edificio de la administración del parque. Juntos construyamos una loja para todos. Viva, no quiero, libre, sin miedo de ser, lo que quiera ser. Con voz propia. Muy pronto. Solo por Canal Sur. Aquí te ves. Yo soy mi dueña, aunque toda la vida. No lo entiendas. Porque la ciudadanía se lo merece. El registro de la propiedad digitaliza varios procesos para que desde la comodidad de tu hogar pueda realizar tus trámites. Primero, debes ingresar al portal www.registropropiedadcantonloja.gov.ec. Segundo, registrarte. Tercero, ingresa y busca el certificado que deseas obtener. Cuarto, realiza los pasos y escoge el método de pago. Cinco, acércate a la ventanilla a realizar tu pago y retirar tu certificado. No te olvides que también puedes generar los diferentes certificados a través del balcón de servicios. La digitalización nos permite otorgar a la ciudadanía un servicio de calidad, construyendo juntos una loja para todos. Con atención, los servicios municipales se transforman y la era digital empieza en el registro de la propiedad del Cantón Loja. Queremos brindar un servicio de calidad a nuestros contribuyentes. Por ello, la ciudadanía podrá hacer uso de los servicios en línea, facturas electrónicas, certificado simple, linderado, historiado y de único bien. Informe de bienes, historiado, linderado y de no poseer bienes. Nada por la fuerza, todo por la ley. Juntos construyamos una loja para todos. La cuarta edición del Festival Off de Artes Vivas 2019 viene cargada de grandes sorpresas. Reunirá talento local, nacional e internacional. Espectáculos de alto nivel totalmente gratuitos en escenarios al aire libre para toda la familia. Teatro, danza, música, circo, clown, performance, literatura. Son algunas de las propuestas que esta gran fiesta con sede en Loja traerá del 15 al 24 de noviembre. El Off es un festival de la ciudad. El Off es de Loja. El Off es de Loja para el mundo. Amigos televidentes, regresamos con más información. Gracias por continuar en compañía de Canal Sur. El INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, está en la fase de preselección para el personal y realizar la encuesta multipropósito. Los interesados deben cumplir algunos requisitos. Detalles en la siguiente nota. Durante un mes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, realizará la encuesta de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y para ello se encuentra ejecutando la fase de preselección de personal. De acuerdo con información del INEC, la encuesta multipropósito es una operación estadística que se realiza para investigar aspectos demográficos, económicos y sociales de la población a partir de cinco y más años en una muestra distribuida por todo el territorio nacional. El objetivo, según el organismo estatal, es obtener información estadística que permite hacer seguimiento a los indicadores de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y demás agendas de desarrollo nacional e internacional. Los interesados deben tener una instrucción mínima de bachiller, experiencia de al menos tres meses en levantamiento de encuestas a hogares, crítica, codificación y digitación de encuestas y manejo de cartografía. El personal requerido es, encuestadores, realizar levantamiento de la información en cada uno de los hogares y revisión de control de calidad, digitar, criticar y codificar la información levantada en campo. Reportó para Sur Noticias, Guido Benítez. Y en otro ámbito de la información, con la finalidad de brindar una mejor atención a los usuarios, la Defensoría del Pueblo se encuentra desde hace un mes en nuevas instalaciones que se ubican en la calle Bernardo Valdivieso y Leopoldo Palacio. Estamos funcionando a partir del mes de octubre en las oficinas que son ubicadas en la Bernardo Valdivieso y Leopoldo Palacio, por lo cual se han hecho unas oficinas con más comodidad para la atención al público, para personas con discapacidad que es en una primera planta, con el objeto de poder dar servicio realmente a la ciudadanía, como el nombre de la institución lo es, la Defensoría del Pueblo, que es nuestra función. Por eso nosotros invitamos a la ciudadanía, hay la Ley del Consumidor, que también nosotros estamos actuando para poder proteger a las personas en ese sentido, cuando hay abusos por parte de los vendedores que lo existen, nosotros les decimos que contamos con el personal indicado para que puedan venir acá a la institución y poderles apoyar en cualquier caso. Y los janos se preparan para vivir el feriado del Día de los Difuntos. Para ello, la Terminal Terrestre Reina del Cisne aumentará controles necesarios para un mejor servicio y seguridad de los usuarios. Todo se encuentra listo desde el Terminal Terrestre Reina del Cisne para recibir a los cientos de turistas y viajeros que ocupan los servicios de este espacio para la transportación de pasajeros durante el feriado que inicia el próximo viernes 1 de noviembre. Una manera de dar un buen servicio a la ciudadanía, seguridad, que es lo que nos interesa, y obviamente tratar de cumplir con todos los turnos extras eventuales que se presenten para poder evacuar toda la ciudadanía que se presta a salir y también como la gente que nos visita y turistas en general. Personal de la Terminal laborará las 24 horas del día, de acuerdo a los respectivos turnos. El trabajo es coordinado con las diversas empresas de transporte, tanto interparroquial como interprovincial. Nosotros no podemos arriesgar el bienestar del ciudadano, los turistas que nos visitan a diario. Estamos en constante vigilancia de que los carros estén en óptimas condiciones, ya sea de neumáticos, las personas o los conductores no estén en estado etílico. Además, se resaltó que las instalaciones de la Terminal Terrestre cuentan con cámaras de seguridad propias a las que se suman los dispositivos del sistema Ojos de Águila para velar por el bienestar de los usuarios. Con cámara de Luis Cabrera, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez. Y en otro tema, poco a poco se consolidan proyectos para la construcción de espacios deportivos en Loja. Este martes, el alcalde del Cantón recibió a representantes de FEDE Loja para analizar los probables terrenos en donde se edificarían un polideportivo y una cancha sintética. Para la Alcaldía de Loja, el apoyo al deporte es imprescindible. Por ello, en reunión mantenida, este martes, con representantes de FEDE Loja, se definieron detalles para concretar la construcción de un polideportivo y una cancha sintética. Hay proyectos de la Secretaría del Deporte para construcción de canchas sintéticas y un polideportivo. Entonces, lo que la Secretaría del Deporte prácticamente nos exige en primera instancia es obviamente tener el terreno para poder arrancar con el proyecto. Ambas instituciones están dispuestas a que este proyecto se haga realidad. Por el momento, se prevé analizar los posibles terrenos en donde probablemente se ejecute la obra. He tenido conversaciones previas a ello, por eso con la reunión de ahora se confirma la predisposición para que estos proyectos se den. Hay varias posibilidades, entonces ahora el documento lo vamos a hacer ingresar por secretaría y él va a asumillar y para el departamento correspondiente, entonces ahí se va a decidir. Pero la predisposición está ahí, que es prácticamente un hecho que conjuntamente con la Secretaría del Deporte se va a dar. Para Sur Noticias, Valeria Estudillo. Y con la finalidad de evitar la violencia de género, sobre todo en las entidades públicas, se realiza un convenio interinstitucional para erradicar este inconveniente social. El Patronato de Amparo Social Municipal de Loja mantiene alianzas estratégicas que vinculan y renovan a las entidades públicas del cantón. Es por ello que se firmó un convenio interinstitucional de sensibilización y prevención de todo tipo de violencia de género en los centros de atención social municipal, así como el establecimiento de buenas prácticas territoriales para la erradicación de las violencias en las entidades públicas del cantón Loja. Una mujer preparada, una mujer consciente de sus actos, tiene una familia consciente, unos hijos estables, unos hijos con visión del mundo y por ende una sociedad. Un proceso de articulación, de comunicación que se ha abierto de trabajo conjunto con el Patronato para este tema de capacitación en particular y para los otros temas que nos invitan por ser parte de este sistema local de protección de derechos. El objetivo principal es sensibilizar a través de cursos y talleres específicos y técnicos, en primera instancia a los funcionarios y funcionarias de cada unidad departamental y en cada centro social municipal. Estar de cerca con seres humanos a quienes de una u otra forma se les han vulnerado sus derechos y tener esa gran oportunidad y esa misión de restituírselos se ha convertido en una de las grandes competencias de la Secretaría de Derechos Humanos. Para este objetivo, la Secretaría de Derechos Humanos definirá un equipo técnico de entre sus servidores, quienes se encargarán de cumplir con lo establecido, reportó para Sur Noticias Guido Benítez. Continuamos con más información. En las instalaciones del Patronato de Amparo Social Municipal, se realizó la entrega de material publicitario de la cuarta edición del Festival Internacional de Artes Vivas. El objetivo es que los ingresos que se generen de la venta de estos productos sirvan para el aporte de proyectos sociales manejados por la institución municipal. Oficialmente se dio la entrega de los souvenirs del Festival Internacional de Artes Vivas al Patronato de Amparo Social Municipal. Por medio de la venta de los mismos, podrá obtener recursos para proyectos sociales en beneficio de sectores vulnerables. Se elaboraron variados productos y souvenirs para que locales, nacionales y turistas puedan guardar un presente, un recuerdo y un registro de su visita a Aloha con la intención de elaborar acciones conjuntas que beneficien a los sectores más vulnerables y diferentes campos de acción que, sin dudarlo, son un proyecto social prioritario y además un compromiso con los seres humanos, se determinó que todos los ingresos generados de esta línea comercial sean de beneficio del Patronato de Amparo Social Municipal. Loja es una ciudad solidaria, por ello la doctora Cecilia Moscoso realizó esta gestión que permitirá atender a grupos desfavorecidos que necesitan de la ayuda y el aporte de los lojanos. Loja no solamente es la capital musical del Ecuador, sino también creo que es la capital de la solidaridad. Hoy, a través de un festival de las artes, vemos que podemos seguir haciendo la obra social. En el evento, el alcalde de Loja aprovechó para dar un mensaje de unidad en el sentido de que este evento artístico-cultural sea tomado en cuenta como uno solo, sin diferenciar sus componentes in y off. Tenemos que demostrar unidad de los lojanos, que este es un solo festival, festival de Loja, que se conocerá con el tiempo cuando esté bien consolidado internacionalmente el Festival de Artes Vivas de Loja. Para Sur Noticias, Valeria Estudillo. Y en nuestro personaje de hoy, la venta de confitería que realiza Doña Rosita por más de 40 años en la esquina de las calles Bernardo Valdivieso y 10 de agosto en Loja, le ha permitido a través de este humilde trabajo brindar una educación digna a su familia. Veamos los detalles. Así encontramos hoy a nuestro personaje del día, acompañado de su pequeño radio, Rosa Angélica Rodríguez Armijos, una mujer luchadora que por más de 47 años se ha dedicado a la venta de confitería en esta tradicional esquina de Loja. Yo empecé aquí el negocio con un charol pequeño, después fui incrementando ya el negocio y dando gracias a Dios de este negocio y con ayudas también de la provincia que he salido a trabajar, he sacado a mis hijos adelante. Rosita es oriunda de la parroquia Zacapalca, perteneciente al cantón Gonzanamá. Junto a sus padres se dedicó a la agricultura, pero a la edad de 14 años tuvo que emigrar hasta la ciudad de Loja, ya que el estado invernal que había en aquella época, la naturaleza les arrebató el poco terreno que tenían. Yo desde las 3 de la mañana yo ya estaba en pie porque mis papás madrugaban a hacer las cosas o ayudar en las moliendas, todo eso. Rosita es la primera hija de nueve hermanos, pero en Loja vino a encontrar días mejores, donde a diario acude a su pequeño negocio. O sea, yo me organizo porque vengo de mañana y hago una sola jornada. Yo salgo de la casa y llego, o sea, salgo de mañana y llego de noche. Yo a mis hijos, cuando eran pequeños, les enseñé a que ayuden ellos a trabajar y, por ejemplo, yo cuando venía acá al trabajo, unos se quedaban en la casa, unos estudiaban, tenía que coordinarlos bonito para que puedan ayudar. Esta esquina, que la ha acogido por más de 47 años, menciona que es su segundo hogar. Aquí ha tenido días alegres y tristes, ya que en una ocasión tuvo que pasar por momentos de tensión cuando asaltaron las instalaciones de Servipagos. Ese día, francamente, yo no me di cuenta de que era balacera. Lo único que me preocupé después y me di cuenta de que toda la gente acostada al piso, acá en el Banco El Pichincha también. Sin duda, son recuerdos que nunca olvidará, pero la felicidad más grande que tiene es haber sacado adelante a sus hijos por quienes lucha todos los días. Sí, dando gracias a Dios, yo me siento bien porque, en primer lugar, uno sabe trabajar y se sale adelante. Tiene una pasión por el tejido. Es por eso que, en su tiempo libre, confecciona varias prendas de vestir. Rosita es muy querida por sus amistades, que, al igual que ella, llevan varios años en este lugar. Es compañera, solidaria, servicial. Una muy buena persona. Ya años pasamos ella en su trabajo, yo en el mío. Rosita, en la actualidad, tiene 23 nietos y 3 bisnietos. Humilde y sencilla como la vemos. Así, hoy nuestro personaje se despide de nosotros, enseñándonos que el amor y respeto hacia los demás es fundamental para triunfar en la vida. Con cámaras de Patricio Villano, para Sur Noticias, Cristian Romero. Miles de vidas se han perdido por cometer imprudencias como estas. Este truco puede salvarte y salvar a quienes conducen un automotor al momento de abrir la puerta de un vehículo. Se trata de la maniobra holandesa, la cual consiste en abrir la puerta del auto con la mano contraria a la que está cerca de la puerta del conductor. Esta técnica obliga a girar el torso y comprobar si alguien se acerca, evitando miles de accidentes. Seamos parte de una cultura vial que nos obliga a ser mejores ciudadanos. Loja Camina Segura, fomentamos cultura vial. La Unidad de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial informa a la ciudadanía que para matricular tu vehículo debes adjuntar todos los requisitos necesarios para el proceso de matriculación. Cancela los valores por concepto de matriculación antes del mes que corresponde según el cuadro de calendarización. Para más información visita las oficinas del Centro de Matriculación Vehicular, ubicadas en las calles Héroes del Cenepa y José Robles Carrión. De 8 a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Juntos construyamos una loja para todos. El Zoológico y Bioparque Orillas del Zamora Más de 50 especies de aves, reptiles, peces, mamíferos. Aquí encontraron una nueva casa que los protege y brinda una estadía relajada y feliz. A diario son alimentados y vigilados constantemente por veterinarios. Visítanos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Zoológico y Bioparque Orillas del Zamora Fantasías del Crochet Arte manual que lo trabajan tres amigas unidas por los recuerdos de la tradición practicada en la época de las abuelitas, tías, madres y que hoy hacen remembranza aquellos tiempos. Fantasías del Crochet Del 27 de noviembre al 13 de diciembre de 2019 en el Hall de la Casona Cultural Municipal Una coproducción del municipio de Loja En Canal Sur te informamos en vivo desde el lugar de los hechos Un poquito desversar la situación que se está desarrollando Desde tempranas horas de la mañana Nos encontramos al interior de la... Trabajamos para llevarte la noticia de último momento a tu hogar Se eliminó el subsidio, se acabó la zangadería Gracias por elegirnos Lo que cuenta es la verdad Canal Sur, aquí te ves Amigos televidentes, gracias por continuar en compañía de Canal Sur A continuación, nuestro resumen de noticias nacionales con Patricio Orellana En nuestro resumen nacional Con globos y carteles blancos seguidores del asambleísta Jofre Poma Y del prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez Exigían su liberación mientras que en el interior de la Corte Nacional Se desarrollaba el cuarto día de audiencia de juzgamiento La sentencia se dará a conocer en los próximos días Fiscalía presentó 15 pruebas documentales Y 16 pruebas testimoniales Trabajadores, personal de seguridad de la petrolera Y peritos de videos de vigilancia Debido a que hay bastante carga procesal Hay bastante prueba portada Tampoco Jofre Poma está o se le evidencia de que está cometiendo ningún acto Que sea compatible con el tipo penal acusado Por lo tanto estamos tranquilos Según la teoría de Fiscalía Poma Con los ocho procesados más Ingresaron el 7 de octubre a las instalaciones de Petroecuador en Sucumbíos Y obligaron a los trabajadores a paralizar las operaciones Durante dos horas con 37 minutos En ese tiempo se dejaron de bombear 31.287 barriles de petróleo Con un perjuicio aproximado de 1.7 millones de dólares Se genera en la opinión pública como que si le condenan ha sido culpable Y si no le condenan hay algún tipo de corrupción porque dejan en impunidad un hecho Se estaría votando aproximadamente entre el 14 o el 15 de noviembre Es la fecha tope máxima para votar el Código de la Democracia César Litardo dice esto después de que haya acuerdos con las bancadas de la mayoría legislativa Así también lo confirma Jimena Peña Quien preside la mesa de justicia Tenemos algunos acuerdos sobre los temas que se podrían debatir adicionalmente a lo que está incorporado en el informe de segundo debate Como es el tema de gasto electoral, el tema de justicia electoral, los temas de paridad también y de género Desde Suma ve importante que se incluya el control al financiamiento de las organizaciones políticas La bancarización de los recursos me parece que eso puede aportar muchísimo a la transparencia Y tratar de evitar que los aportes por ejemplo sean en especie Aunque hay temas sensibles que no logran acuerdos en estas conversaciones previas Como por ejemplo el tema de la eliminación de los distritos electorales El tema del cambio de método Habría consenso para cambiarlo a Webster Sin embargo lo que han manifestado algunos es que si es que no se eliminan los distritos El cambio realmente no tuviera mayor impacto Realmente no hay condiciones para procesar una reforma tan amplia en un segundo debate Por tal motivo lo que hemos realizado es escoger ciertos temas importantes, prioritarios Hasta el día de hoy no ha habido una convocatoria en la Comisión de Justicia En donde nos sentemos a hablar y a tratar el Código de la Democracia que es de vital importancia Pero hay otro problema adicional y es que hay una moción en el Pleno Para retirar al actual ponente de la ponencia del proyecto, la asambleísta Jimena Peña Ya en nuestro bloque internacional les comentamos que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro Aseguró el miércoles que la Amazonía está abierta a la exploración Durante un discurso en el Future Investment Initiative, los Davos del Desierto La Amazonía está abierta a la exploración Así lo aseguró el miércoles el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante un evento en Riyadh La Amazonía tiene un mundo de oportunidades Tenemos una biodiversidad completamente desconocida Estamos abiertos a cualquier país que quiera cerrar un acuerdo de colaboración con nosotros Vamos a explorar la biodiversidad de la Amazonía Porque las personas que están allí y que son indígenas no quieren seguir siendo tratados como si fueran hombres prehistóricos Bolsonaro afirmó que Brasil terminará el año con el menor promedio de focos de incendio en su historia El mandatario participa en un acontecimiento anual de tres días conocido como la Davos del Desierto Destinado a mostrar a Arabia Saudita como una economía dinámica atractiva para las inversiones extranjeras Las autoridades anunciaron la presencia de más de 300 participantes de 30 países Continuamos con más información Cinco indígenas murieron y seis quedaron heridos el martes en el suroeste de Colombia En un ataque que autoridades atribuyeron a guerrilleros de las FARC Que se apartaron del proceso de paz y que fue condenado por el presidente Iván Duque y la misión de la ONU El presidente de Colombia Iván Duque condenó en Twitter que cinco indígenas murieran y seis quedarán heridos el martes En el sureste del país en un ataque que las autoridades atribuyeron a guerrilleros de las FARC Que se apartaron del proceso de paz El mandatario escribió que ordenó a la cúpula militar trasladarse a la zona donde la fuerza pública tiene la orden precisa de dar con el grupo delincuencial responsable del ataque También dispuso la realización de un comité especial de derechos humanos conjunto entre el Ministerio del Interior, la Gobernación del Cauca y organizaciones indígenas Entre los muertos está Cristina Bautista, una líder de la comunidad NASA Aquí nos quieren exterminar, un exterminio físico, un exterminio sistemático contra nuestros pueblos indígenas, contra nuestra guardia y nuestras autoridades Entonces pues muy grave esta situación El ataque estuvo dirigido a la guardia indígena de Takueyo, que había capturado a tres rebeldes de un grupo disidente Los guerrilleros respondieron y rescataron a sangre y fuego a sus compañeros La guardia indígena es un cuerpo de vigilancia y control conformada por hombres y mujeres que opera sin armas Provista apenas de bastones y equipos de comunicación Los indígenas se oponen a la siembra de marihuana y de hoja de coca, materia prima de la cocaína Lo que los ha puesto en la mira de guerrilleros disidentes En Cauca también operan rebeldes del Ejército de Liberación Nacional Hasta agosto se habían denunciado el asesinato de 158 líderes de los pueblos indígenas Desde que se firmó el acuerdo de paz con el ahora partido FARC en noviembre de 2016 Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos reconoció formalmente el martes por abrumadora mayoría El genocidio armenio En una votación simbólica y sin precedentes Que disgustó a Turquía en medio de las tensiones existentes entre Washington y Ankara La Cámara de Representantes estadounidense reconoció formalmente el martes por abrumadora mayoría El genocidio armenio La votación simbólica y sin precedentes se produjo en medio de las tensiones ya existentes entre Estados Unidos y Turquía El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, definió la decisión de la Cámara Baja Como un paso valiente hacia la verdad y la justicia histórica Que también ofrece consuelo a los millones de descendientes de los sobrevivientes del genocidio Una treintena de países y la mayoría de los historiadores reconocen el genocidio armenio Según las estimaciones, entre 1,2 y 1,5 millones de armenios murieron durante la Primera Guerra Mundial A manos de las tropas del Imperio Otomano Entonces aliado de Alemania y del Imperio Austrohúngaro Pero Turquía, heredera política del Imperio Otomano, rechaza el uso de la palabra genocidio Y habla de masacres recíprocas en un contexto de guerra civil y de hambruna Que causó cientos de miles de muertos entre los turcos y los armenios Me dirijo al público estadounidense y al resto del mundo Esta medida no tiene ningún valor, no la reconocemos El gobierno turco convocó al embajador estadounidense en Ankara Para protestar por la decisión que catalogó de sin fundamentos jurídicos Sayın Cumhurba... Logia es una ciudad azul La ciudad azul del Ecuador, conocida como la capital cultural del país Por su variada actividad, sobre todo en temas musicales, literarios, de danza, artes plásticas y escénicas Hace algunos años exactamente, desde el 2017, estamos viviendo el camino a la postulación ante la UNESCO Para sumarnos a la Red de Ciudades Creativas Te preguntarás, ¿qué significa este proceso de postulación? ¿De dónde nació esta iniciativa? ¿Quiénes forman parte de este proyecto? Ahora te lo cuento Todo fue gracias al Dr. Valentín Martínez Fernández Quien al vivir dos años en la ciudad fue testigo de la variada agenda cultural que posee nuestra ciudad El Dr. Martínez también ha sido parte del proceso de postulación de Galicia como una ciudad creativa Este proyecto fue asumido por la UTPL como Secretaría Ejecutiva Institución que tuvo la misión de sumar a instituciones públicas y privadas Para crear un trabajo cooperativo e interinstitucional Este como principal requisito de la UNESCO Al realizar la integración de más de 25 instituciones Se busca cambiar los procesos de nuestra organización interna El ecosistema cultural local con una visión más internacional El fomento y crecimiento en la industria creativa E impulsar la formación artística exportable Loja realizó la postulación el día 28 de julio Y estamos a la expectativa de conocer si Loja se integra a la Red de Ciudades Creativas Loja siempre creativa ¿Qué es Regenerar? Un proyecto integral que mejora la calidad de vida de los lojanos Permitió la rehabilitación urbana del casco céntrico de Loja En sus diferentes componentes Cambio de redes de agua potable Alcantarillado sanitario y pluvial Regeneración urbana que incluye pavimento de vías, bordillos, mobiliarios urbanos Soterramientos de cables eléctricos y telecomunicaciones ¿Cómo inicia Regenerar? El proyecto Regenerar comenzó en la primera administración del ingeniero Jorge Bailón Abad Debido a los múltiples problemas en las tuberías de los sistemas sanitarios Y de agua potable que cumplieron su periodo de vida útil Y se presentaban daños constantes De ahí, en el 2008 se realizaron los estudios de todo el proyecto Para ello, la CAF entregó recursos no reembolsados En febrero del 2014, al término del segundo periodo del alcalde, Jorge Bailón Abad La CAF aprobó el crédito para financiar la ejecución del proyecto Regenerar En octubre del mismo año, en Caracas, Venezuela, se suscribe el contrato de crédito Mediante licitación pública internacional El 11 de febrero de 2016, se firma el contrato en el consorcio LOJA 2015 Para la ejecución de los trabajos por un monto de $48.714.744 La obra inició el 2 de marzo de 2016 Actualmente tiene un avance del 97%, faltando por concluir el componente de soterramiento De redes eléctricas y telecomunicaciones La planta de tratamiento de aguas residuales también forma parte del proyecto Regenerar De ahí, los estudios de la misma se cumplieron entre los años 2010-2013 Con recursos no reembolsables de la CAF En noviembre del 2017, se suscribe el convenio con el consorcio AVE LOJA Responsable de la ejecución de las obras por un monto de $15.703.942 Cuyos trabajos iniciaron en el 27 de diciembre del 2017 Actualmente tiene un avance del 70%, faltando las instalaciones de los equipos mecánicos Electromecánicos que pondrán en funcionamiento toda la planta Al momento se realizan talleres para identificar las mejores alternativas En función a las especificaciones técnicas Previo a la fabricación e importación de los equipos Lo cual durará al menos 6 meses Se prevé que entre en funcionamiento en agosto del 2020 El agua tratada que la planta entregará al río Zamora Cumplirá la normativa ambiental exigida Contribuyendo a mejorar las condiciones de salud de toda la ciudad El espíritu del proyecto siempre fue mejorar la calidad de vida de la población lojana De tal manera que juntos construyamos una loja para todos ¡Lo hicimos! El Patronato de Amparo Social Municipal con éxito ha repotenciado y adecuado Varias instalaciones de los centros municipales Ampliando la cartera de servicios en beneficio de los grupos prioritarios del cantón Para nuestros niños y niñas hemos reacondicionado El Centro Municipal San Jerónimo Emiliani y San Juan Bosco Además de 5 Centros de Desarrollo Infantil Mercado Mayorista, Centro Comercial Loja, Mercado San Sebastián, Mercado Las Pitas y Tierras Coloradas Para jóvenes, los chilalos, renacer y hogar de las juventudes Para adultos, Posada Solidaria Para adultos mayores, los arupos y los huilcos en Vilcabamba Para personas con discapacidad, sendero de alegría y el proyecto Atención Extramural en el hogar Y para la familia, el Centro Materno Infantil Juliester González Delgado Y el proyecto Apoyo y Custodia Familiar Pero aún hay más Redistribuimos los recursos a proyectos sociales Reforzamos el almacén artesanal Asistimos a los migrantes venezolanos en tránsito Además generamos acciones para erradicar el trabajo infantil Y disminuimos el impacto al medio ambiente Con la implementación del sistema Cero Papeles De esta manera, nuestra cobertura ha llegado a 345 familias 10.169 atenciones médicas Y más de 905 niños, niñas, jóvenes, personas con discapacidad Y adultos mayores del cantón Hoy te invitamos a ser parte de este proyecto Y a trabajar con una visión social y solidaria En una loja para todos 20 horas 53 minutos Gracias por continuar en Sintonía de Canal Sur Y en los deportes les contamos Que lojanos destacan en varias disciplinas En los Juegos Nacionales de Menores Que se desarrollan en la provincia de la Azuay Los deportistas de Federación Deportiva Provincial de Loja Continúan cosechando triunfos En los Juegos Nacionales de Menores Azuay 2019 Una de las disciplinas que sobresale es el boxeo Loja consiguió dos resultados importantes En lo que fue la disciplina de boxeo Donde se pudo clasificar a las finales Con los deportistas Leandro Peña Y también vieron rojas Donde disputarán frente a la provincia del Oro Y la provincia de Inbabura Las preseas de oro En esta misma disciplina Cuatro deportistas de Fede Loja De la rama femenina Disputarán la medalla de bronce Con lo que se aspira a conseguir Hasta el jueves 31 de octubre Seis preseas en lo que va de este certamen Otra de las ramas deportivas Que también se destaca Es el taekwondo Se obtuvo una medalla de plata Y una medalla de bronce Y la intención en sí En lo que son Juegos Nacionales de Menores Lo que se busca es de que haya La posibilidad de sumar La mayor cantidad de puntos posibles Porque eso es lo que nos da las ubicaciones Inició también la disciplina del ajedrez Donde existe la confianza De que los lojanos puedan conseguir Más medallas Serán siete partidas Son nueve deportistas Que estarán presentes Y también hay muchas Muchas posibilidades De poder obtener resultados positivos Considerando que atletas Como David Cárdenas Y también Fernando Muñoz Ya han disputado En los Juegos Nacionales No solamente en menores Sino también ya en categorías Prejuvenil y juvenil La delegación lojana De lucha olímpica Ya viajó hasta la provincia De la Azuay Para participar En los Juegos Nacionales Con cámaras de Alejandro Carrillo Para Sur Noticias Jenny Maya Y en Federación Deportiva Provincial de Loja Se ofertan diversos cursos Para niños y jóvenes Que tienen como objetivo El fomento deportivo Federación Deportiva Provincial de Loja Desarrolla cursos y campamentos Permanentes en diferentes disciplinas A fin de que niños y jóvenes Tengan la oportunidad De aprender algún deporte Y en lo posterior Puedan representar a Loja Entre ellos patinaje Karate do Yudo Todas las disciplinas Que se practica aquí en la Federación Los costos de los diferentes cursos Oxilan entre los 20 y 30 dólares Los horarios son por lo general En la tarde Por cuestiones de clases Se puede dar entre 3 a 5 3 a 4 y media Dependiendo la disciplina también Interesados pueden acudir Al departamento técnico metodológico O al departamento financiero En las instalaciones de Fede Loja Los cursos son permanentes De hecho para el fomento deportivo En los niños y jóvenes Con cámaras de Alejandro Carrillo Para Sur Noticias Jenny Maya Amigos televidentes Desde las instalaciones Del Coliseo Ciudad de Loja En este momento Se está brindando El primer torneo De baloncesto intercolegial De exalumnos Loja para todos Invitados La ciudadanía También estamos en vivo A través de nuestra página En Facebook En nuestro segmento Escenarios Les contamos Que la modista De la reina Isabel De Inglaterra Reveló Algunos secretos De la monarca En su libro Titulado El otro lado De la moneda La reina La modista Y el guardarropa A continuación Les revelamos Cuáles son Angela Kelly Modista oficial Y amiga de la monarca Reveló con el consentimiento De su majestad Que la reina Tiene alguien Que se prueba sus zapatos Ella confirma Que Isabel Tiene un asistente real Para que se pruebe Los zapatos nuevos Porque tiene muy poco Tiempo para sí misma Y no tiene tiempo Para probarse Sus propios zapatos También Isabel II Escogió la frase Que pronunció A James Bond En la inauguración De las Olimpiadas De Londres 2012 El director del promo No tenía esperanza En que la reina Aceptara participar En el video Pero para su sorpresa Y la de todos Ella aceptó Con la condición De que le dejen Pronunciar su línea Buenas noches Señor Bond La aparición anual De la reina En la carrera de caballo Royal Aiscot Es un evento Que genera mucha expectación Porque se hacen apuestas Sobre el color del sombrero Que llevará la monarca Por lo cual Su majestad Acordó con el dueño Que las apuestas Tuvieran una hora de cierre Para evitar cualquier trampa Cuando la reina Devolvió el abrazo A Michelle Obama En 2009 Dijo que fue por un instinto natural Para mostrar afecto Y respeto Por otra gran mujer Por lo que no había Un protocolo Que deba cumplirse Y por último El color del vestido real De los bautizos Logra su coloración especial Debido a que remojan La prenda En Teddy Yorkshire Y para los amantes Del cine bélico En pocos días Será el estreno De Midway La película Que relata La batalla aérea De la segunda guerra mundial Entre Estados Unidos Y Japón El film Viene de la mano De un reconocido director De películas De desastres Y llenas de efectos especiales Que esperó 20 años Para realizarla El director de cine Roland Emmerich Estrenará el mes próximo Midway Su visión Sobre la batalla aérea Y marítima En el Pacífico En la cual Las fuerzas estadounidenses Derrotaron A la flota Japonesa atacante Reconocido Por películas De desastres De gran presupuesto Repletas de efectos especiales Como Día de la Independencia Y Godzilla El alemán Siempre quiso contar La gigantesca ofensiva El combate Del 4 al 7 de junio De 1942 Ocurrió 6 meses después Del ataque japones A Pearl Harbor La armada imperial japonesa Se prepara Para una nueva ofensiva Pero el almirante Nimitz Y Dick Best El mejor piloto De la armada estadounidense Y en quien es basada La película Preparan un contraataque Al imponente ejército japonés Mientras estos dos Titánicos enemigos Emprenden una letal batalla Para cambiar el rumbo De la guerra Todas las miradas Se vuelcan Hacia Midway Donde se encontraba La base militar estadounidense Allí Una serie de impactantes Ataques aéreos Y marítimos Pondrán a prueba La potencia Y la fortaleza De ambas naciones Esperemos poder ver pronto Esta emocionante película En nuestra ciudad Amigos televidentes Es así como hemos llegado A la parte final De nuestro noticiero Los esperamos El día de mañana En nuestra primera emisión A partir de las 8 de la mañana Quédese con nosotros Nos vamos a enlazar En este momento Directamente Con las instalaciones Del Coliseo Ciudad de Loja En donde estamos Transmitiendo El primer torneo De baloncesto Intercolegial De exalumnos Loja para todos Invitados todos Muy buenas noches ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina